Hey, ¿qué onda Borrego? ¿Qué pasó Larín? Aquí te traigo a Junior y quiero que me le enseñe bien cómo se trabaja en una granja Sí, vámonos Junior A ver, primero ayúdame a darle la comida a las gallinas Mira Junior, te lo presento, él es Gustavo Dale, acarícialo ¡No, Gustavo! ¡Borrego! ¡Borrego! Junior, ayúdame a ordeñar las vacas ¡Hey Borrego! ¿Y dónde tiene las ubres de esta vaca? No, Junior, ese es Gustavo Mira Larín Junior, ayúdame a recoger el popó de las vacas ¿Y este siempre es así de torpe? Sí Ay señora, anda un dolor aquí en espalda y me la recomendaron a usted para sacarme este aire Acuéstese en la camilla, lo voy a examinar Usted lo que necesita son unas ventosas, se las voy a poner Ahora se las voy a quitar Mejoró el dolor Todavía me duele Ah pues necesita unas más grandes Mejoró el dolor No, todavía me duele Ah pues le pondré una ventosa más grande todavía Mejoró el dolor Igual Y ahora Igual ¿Eh? ¡Ey! ¿Por qué te corres? Con este sí, te iba a sacar hasta el alma Oh, no manches Mira carnal ¿Qué? Ay no manches Ah hombre, están con ganas carnal Ay como uno bro No, no No, no Ay carnal ¿Tú siempre quieres que? ¿Qué? ¿Qué? ¡No manches! ¡Levanta los baton! ¡No manches! chinguetas bueno, empezamos pero que te pusiste, si vamos a hacer ejercicio, Mati bueno, pero me quiero ver bien uno, dos pero estas seguro que con esto saco culo bueno, ahora vamos a hacer abdomen ay, boludo, dame a Mati, Mati, ya terminamos, boludo pero si empezamos hace cinco minutos como que empezamos hace cinco minutos pongo un poco de música para poner el mood, así pero, esa no es tu canción bueno, hay que darle reproducción ¿podemos entrenar? ¿por qué no hacemos un picnic, mejor? oye ¿qué pasó? voy a salir ¿y a mí por qué me avisas, güey? no soy tu mamá, no me importa, vete uy sí se va a ir, hija de la chingada oye, espérate ¿a dónde vas? ¿con quién vas? ¿a qué hora vas a regresar? voy con Rodrigo ¿quién es ese güey? ¿de dónde lo conoces? de la escuela bueno, ¿a qué hora piensas regresar? ¿ya viste la hora? ya es bien tarde no, no sé ¿cómo que no sabes? ¿ya le dijiste a mi mamá? ya no, pues no vas si mi mamá ya me dejó no, le voy a decir a mi mamá que no te dejes salir porque ya es bien tarde y ese güey me da mal de espina ¡ay! mamá pero bueno, ¿para qué está pasando aquí? yo quiero refugar también mi amor, ¿quieres que te cargue la bolsa? no, mi amor, es que es nueva yo la quiero estrenar ah, dale, para que no cargue es que yo la quiero estrenar ay, perra, es que me gustó está fabulosa ñau, ñau ay, 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 mamá mamá, ayúdame ay, la verdad ya quiero que te vayas güey de la casa en buena onda porque la neta este pues no sé como que siento que te acabas toda la comida y la que se la quiere acabar soy yo no tú entonces así es este y que me caí en el antro háganme el favor o sea, me caí yo 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 y no sé si terminar con mi ex o sea, porque la neta yo le he pasado yo yo totalmente yo sí, tú, tú, ¿qué? ¿eh? sí, sí, o sea, siempre te la pasas haciendo esas mamadas ¿tú qué? tú, tú, tú ser pendejo, ¿no? tú, tú, pues sí tú, tú, tú yo sí, tú cuando a tu novia le gusta el picante a mi novia le gusta mucho el picante y a mí no me gusta para nada pero es amor ay no, ¿cómo pica esta cosa? esto ni pica, ¿verdad amor? no mi amor amor, ¿te pasa algo? no pasa nada ¿y por qué estás llorando? amor, lo que pasa es que me entró una basurita en el ojo por eso estoy llorando amor, ¿seguro que no te pasa nada? no mi amor ¿seguro que estás bien? no pasa nada a mí me encanta el chile que fue que agua salpica de la pico ¿ah? empieza a salpicar el agua lavándose el dos empieza a salpicar con agua ¿qué? tranquilo para dárselo se me descargó el celular vamos a tu casa por el cargador ah, ¿cómo así? ¿en cuánto lo tienes? en cuatro ahí no, pero pues ¿necesitas cargar entonces? sí yo te presto el mío, mira gracias ¿qué pasó? ay, compré dos boletos para ir al cine pero no tengo con quién ir ay, ¿pero usted por qué está en charra? ¿para qué compra dos boletos si usted solo es una? ay, no tengo los labios todos resecos como que necesito hidratación ¿sí? ¿quieres que te los hidrate? bueno estuvo súper cagado sí oye, ahorita te marco por ok, bye ¿por qué me colgó así? ¿bueno? oye, te estaba hablando ah, ¿qué pasó? que ahorita te marco ok, te amo, bye hija de la chingada que ahorita te marco porque dígame jefe, ¿qué le falta? ¿eh? ¿pidió qué? salsa verde salsa verde ¿salsa verde? yo escuché roja, güey yo escuché roja bájate, güey bájate, güey ¿eh? ¿una coca? una coca la coca cuesta mil baros, güey ¿por qué tan caray? puta madre déjame cinta aquí contigo para platicarte algún chile que me no me dejas oír oye, oye, a mí no me estás callando y si no te gusta, largaste tu cuarto a ver los mugres videos puedes dejar el celular tantito aunque sea cinco minutos porque te estás tragando no, de verdad, contigo yo no te entiendo cómo estás en mi visión imitando voz de mujer mira mi amor, dame la hora, por favor ¿qué pasa, mami? Alexi, ¿qué te suspendieron una semana, ¿eh? ¿por eso te he pagado el colegio? ¿quién ganó? ¿quién ganó? ¿qué pasa? ¡estás castigado! ¡te castigo el ipad! ¡eh, muchacho! ¡te no entiende! ¡eh, muchacho! güey, qué fuerte que yo dudaba mucho cuando ustedes me decían que te había peinado de lesbiana hasta que vi este pinche filtro, güey güey, literalmente parezco tía así, machorrona, pues o sea, no, no a mí no me trae a mí no me trae es un vato a mí trae una morra es una pantoquia ya sabes que a mí me gustan esas oye, ¿qué le pasó a tu papá? pues chocó estuvo cuatro días en coma y perdió un brazo ay, pues qué pendejo porque no lo buscó ahí en el accidente a lo mejor y lo encontraba ¿qué pasa? ¿qué pasa? no se juega eres una idiota ya, tranquila espérate, güey neta, te pasaste de verga con eso no se juega, güey neta Larín, ¿sabías que tu mamá es hombre y usa peluca? ¿cómo? ¿que mi mamá es hombre? no creo que eso sea verdad bueno, voy a investigar ajá mamá ¿y por qué hiciste eso? ahora todo tiene sentido por eso se le cayó la peluca en el tobogán y cuando le puse el sonido fuerte ¿y entonces? ¿cómo es que soy tu hijo? ay Larín la realidad aquí es de que tú eres un marciano y yo te adopté eres un marciano fue un sueño hola chicos hoy traigo botanitas gomitas enchiladas ah no ya se me terminaron pica fresas y traemos bolis y chocobananas ¿alguien va a querer algo? gracias pinches sordos gracias profe ay ya va quedando que rico eso es como el diablo ¿qué es nada bato? no bato así no ¿qué? no bato mira guacha carnal mira checa ¿qué? casi bato así como los meros machos ¿qué? así como jugaban los niños antes mira apuyé el borrador con el lápiz y yo hice un gusanito con el gancho y yo me puse hules en el dedo y se me puso morado el dedo y yo me perforé el dedo con una aguja que raro te ves a través de la regla y yo me eché pegamento en las manos ah pero ahora mira yo tengo este juego de carros y yo tengo la fifa y yo tengo este otro juego y yo tengo free fire uno ¿qué color? amarillo amarillo me dijiste si gane bajada acá pero amigos solo un juego no te enojes te lo bajó la pelota no lo logré menuda eso era un perro ¿sabes qué le dijo un perro a otro perro? ¿qué le dijo? amor ¿tú sabes orar? si ¿por qué? si pues órale a la verga ay amor ¿tienes algo en las nalgas? ¿qué? ¿qué tengo? mi mirada bebé ay no ya empezaste con sus chistes malos no está bueno escucha ¿sabes cuál es la diferencia entre una pizza y tu opinión? ay ¿cuál? que la pizza sí la pedí hombre te han salido chulos los grafos va simón oh no 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 batoné así no batoné préstamelo batoné tú ni sabes usar esto batoné simón yo antes era grafitero ese guacha guacha ira ¿qué? ¿me quedaron chidos o qué? no quieres que te ¿qué pasó? ¿te caíste? ayúdame ayúdame a ver espérate espérate no te muevas ¿qué te pasa? ayúdame no pero haz como que te duele sí me duele la voy a subir ¿quieres que te etiquete? ira güey ira güey si estoy llorando no estoy de mera felicidad güey sí coñotes pa sí coñotes esperándola mi pa sí coñotes y por fin se nos dio la catorce mi pa primeramente Dios este año y también encuentro chamba pa no verdad eso estuvo mal cierto eso estuvo mal porque estereotipo a la afición americanista como gente que no tiene un empleo felicidades pues ahí voy ¿dónde están? dile a maestro que se ponchó la llanta del metro o algo sí ay la UCB no no traigo la UCB no pero te lo pasé al correo te lo pasé ay no sí te lo pasé bueno sí dígame a maestro que ahorita llego en unos 15 minutos voy a ir por un café antes ¿no tienes un cafecito? sí un cafecito sí acá de la de la cafe de acá sí bueno sí no dígame a este que ahorita llego sí sí haz tiempo o algo sí un cafecito se me cayó el diente Larín rápido mete ese diente debajo de la almohada para que así te lleve dinero el ratón Pérez bueno vamos a ver si es cierto al día siguiente sí funcionó mañana vamos 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 Larín y de dónde sacaste dinero para comprar este iPhone 14 adivinen quién sí va a tener 14 de febrero con el amor de mi vida y apáquense es mío zorrita va el amor así que ya saben cabronas las tengo bien checaditas ahora tú ¿qué te pasa? ay no sé como que me está dando ansiedad ándale sigue de pinche burlona síguele haz algo haz algo Mati ay ay mam ya vámonos ay no mames no mames no mames si no estás lista me voy sin ti ándale apúrate ya voy ya voy ya me voy me voy ya estoy lista ya bueno entonces déjame maquillo me peino me baño y me cambio es la hora de merendar y mamá Pig les va a dar una sorpresa hoy vamos a merendar tortitas tortitas me encantan las tortitas a todos les encantan las tortitas pero mami esto esto no es una tortita sí son tortitas de caca y es que nunca me haces caso Alex por eso luego te pasan cosas cuidado letrero nunca me haces ándale te estoy diciendo no me haces caso te acabo de decir cuidado con el letrero y ahí vas a pegarte ve lo que perpúblico en su historia si quieres agárralo así mejor a ver ya regresé ya están cenando me dan poquito sí sí lo alcancé se alcancé a Bad Bunny pero no no quería tomarse fotos ahorita mami cuántos pagos faltaban para que terminaras de pagar mi teléfono porque está en el mar me lo aventó Bad Bunny qué pasó me dice ya vengo haciendo el método como que se cancilla casi como que ay no no la fiegue no yo ya voy a llegar ay no 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 pues de maestro que no ay no que diga desde anoche o algo yo me levanté bien temprano no dile a maestro que vaya y y ese iphone es de tus papás o qué me lo regalaron mis papás de navidad mira mi abuelita tiene un celular así viejito como el tuyo en serio y mira el truco que puedo hacer no hombre lo que faltaba cayó la pelota en el hoyo hay que ir a traer la escalera para sacarla qué hondo está hey no no te llevé la escalera ahí encontré la manera para salir y hoy cómo voy a salir de acá hay que vea cómo sale mucho mucho más tarde junior no he visto alarín pero esta me la va a pagar alarín junior donde la novia anda qué qué bro qué estás haciendo qué no estás viendo que me estoy pintando el cabello bro pero con eso no es qué por qué no si es pintura mira qué bro esa no es pintura para el cabello esa es pintura para la casa no bro es lo mismo es lo mismo es pintura hombre no 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 es lo mismo pinche loco papá en la escuela están diciendo que uso ropa de niña ropa de niña sí no no me parece que eres ropa de niño sí hijo no les hagas caso sí verdad es que basta de bullying voy a tirar en este bowl agua fría y agua caliente y vos por el sonido que hace en el bowl me vas a tener que decir si es fría o es caliente bueno voy con la primera ahí va y ahora la segunda cuál es la fría y cuál es la caliente entonces ay la primera es la fría porque cuando cuando la tiraste como que hizo para mí como que estaba bien helada no quieres que te qué pasó te caíste ayúdame a ver espérate espérate no te muevas qué te pasa ayúdame no pero haz como que te duele sí me duele la voy a subir quieres que te etiquete a ver entiende que es una amiga es una amiga nada más no voy a bloquear a una amiga nada más porque tú tienes ideas alteradas me 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 entiendes no no voy a hacerlo no voy a hacerlo porque es mi amiga yo yo te ando bloqueando a tus amigos pues no verdad qué mensajes viste qué mensajes enséñamelos tienes pruebas enséñamelas es que me gustó la tensión no lo puedo ya me cansé que Larín Junior siempre me está haciendo bromas hoy lo voy a forrar con tirro para que así pare de hacer tanta broma no 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 por favor Larín como que te hace falta algo más para que estés callado el que ríe de último ríe mejor no señor no nos vamos a recorrer ya pase usted por el medio si tanto quiere estar atrás ya está viniendo también y el chofer sigue subiendo gente y nosotros no tenemos la culpa así que ya ya voy a silencio y ya pase por atrás si tanto quiere imitando voz de mujer mire mi catirebello tú vendes caramelo claro cómo no princesa na huevona eres un tipo pero claro te lo voy a notar es marico toma qué dolor yo siento que no sé no tengo ganas de nada no tengo fuerzas la gente no me gusta sensibilizar porque siento que la gente me quita toda mi energía pues claramente tienes anemia mi hija te va a cargar la verga oye ya despierta ya te tienes que despertar anda bien cinco minutos pero me pediste que te despertara cinco minutos ¿qué quieres? déjame dormir nunca me dejas dormir ya estoy harta ya vete hola no 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 perdón 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 te juro que no era yo bro 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 ¿qué? no me vas a creer ¿qué pasó bro? encontré oro bro ¿qué? encontré oro bro ¿en serio? no te creo bro a ver ¿dónde está? contá bro vélo mira 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 ¿qué? ¿es oro? somos ricos 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 hola miren esto que me compré parche cambiemos las luces a color verde para combinar eso viene con algo ahí pero no sé qué es porque esta vaina no deja ver así que se la quitamos eso eso es un cerebro parche esto es lo máximo voy a ir por un plato para meterlo ahí a ver cómo se sale esta vaina eso se ve tan chistoso parece un embarazo ¡ay! ¡era un embarazo! acabo de atender mi primer part ¡ay! ¡ay marica la maté! era su primer día de vida y no vivió mami mira le hice ropa a mi muñeca ¡ay qué lindo eso! y también le hice unos panuelitos para que se suene la nariz bueno te quiero mucho ¿sí? ya vuelvo en un ratito voy a hacer un par de compras bueno chao mami ya güey para el Dylan para ti pendeja ay ¿tú qué opinas? pues la negra ¿no? la blanca ¿qué? one egg ¡ah! oigan pues el día de hoy mi papá y yo vamos a hacer una receta ¿de qué? a eso voy y lo primero que vamos a necesitar son dos huevos aquí tenemos el plato y ahora hay que tronar los huevos uno ¿qué hiciste su babosa? me vas a despeinar estúpida a ustedes les encanta este filtro así que vamos a darle quiero intentar hacer esto yo sé que no me va a salir pero lo vamos a intentar primer intento tras tras yo sé que todos piensan que esto se ha actuado pero les juro que es demasiado difícil no sale hijo de madre es que mientras uno está aquí yo no puedo ver entonces es como que a la suerte vean casi otra vez muchas personas dicen que nos parecemos y que tenemos muchas cosas en común pero nada que ver por ejemplo decí una palabra uno dos tres salchicha limón tu vieja la buena se tira pelos y con olor y con olor y con olor y con olor no te digas terminado ay yo no lo pulejol si violeta que te tiraste el ahora si este si va a ser canasta que no 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 es el novato no me tu ni sabes vato por eso me lo vato por eso me lo vato no me tu ni sabes de basquetbol vato es así vato mira mira quieres que no te una canasta a ver a ver canasta a ver checa hijo que haces aquí avísame en las películas ay siento que en cualquier momento voy a recibir una gran sorpresa señorita usted se ha ganado 100 mil dólares la vida real ay siento que en cualquier momento voy a recibir una sorpresa ay me cago un pájaro wey no entiendo porque este vato no me contesta a lo mejor está ocupado no 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 es eso es que no le gustas no le interesas no quiere nada contigo y seguramente a ti tampoco te gusta pero como no te da la atención que quieres te obsesiona ya deja de obsesionarte oye como me veo quítate eso ahorita porque no 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 se te ve horrible neta me quiero arrancar los ojos ya vámonos no quiero ir me siento triste porque corté con mi novio wey tú crees que ese vato está pensando en ti ni siquiera le importas ha de estar ya con tres morras más pero bueno te quieres quedar en tu casa a llorar yo no voy a apoyar eso me voy ay mendigo camión no otra vez se fue viene bien lleno no es que ahorita ahora vea señor pasan bien lleno no y a esperarnos otra media hora de por si no pasan y luego ahora ay no que colaje no ya me voy a mi casa mejor no 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 así no apuértamela apuértamela agárrala chica esa sí a ver cómo qué qué oh qué eh mi moto qué me murió el bato loco chica qué y es que lexis nunca me haces caso por eso te pasan cosas cuidado letrero jaja que creías que yo no te iba a hacer caso y que no te Eh, buenas tardes, oiga Buenas tardes Ah, tan chidas, estas piñatitas Ah, qué precio tiene, oiga Ah, para, para, 30 pesos No, hombre, tan chidas, tan chidas ¿Qué? Oiga, no, no, ¿por qué le pega? Pues para ver si jala, para ver si jala ¿Qué? No, no haga eso ¿Qué? No haga eso ¿Qué? Mure viejo loco Mure viejo loco